Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida al live, Acercarse a la Muerte para Bien Vivir. Agradecemos a todas las personas que están conectando directamente a través de Línea Positiva y también a través de LinkedIn y YouTube. Y agradecemos realmente la audiencia porque hoy nos trae un tema súper, súper especial que intentamos, por supuesto, llegar a ustedes a través de lo que es el tema del duelo. Hoy me acompaña Generosa Lombardero. Ella es educadora y terapeuta transpersonal, consultora de MyFoodness. También está con nosotros Alex Chimal, que es coach de vida y tanatólogo. Chuy del Valle Soto, coach de vida y tanatólogo también. Y esta servidora que está acá, que es la fundadora de Línea Positiva y acompañó precisamente a las personas en procesos traumáticos y a personas vulnerables. En este sentido, hoy queremos de alguna manera ya entrar en este tema porque entendemos que muchas personas están perdiendo sus familias y están atravesando grandes duelos. Mi querida Generosa, hoy quisiera iniciar contigo para que podamos entender un poco cuál es el trabajo que vienes haciendo como acompañantes en procesos de precisamente la muerte, de las personas que pierden la vida y en este proceso de duelo. Cuéntanos un poquito. Bueno, la muerte es un tema, a pesar de que la vida está en la muerte y que es algo inevitable, nos causa muchísimo dolor y ese es mi trabajo. La mayoría de las personas que me reclaman piden esa ayuda para el duelo. Duelos de muy distinto, no necesariamente el duelo por la muerte de un ser humano, porque el transitar de la vida nos duele a tener distintos duelos. La pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de la salud. Hay muchos duelos que vamos a hacer y a eso me dedico, a servir a las personas que quieran trabajar esa aceptación de la vida, porque es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje, la vida es un... Claro que sí, generosa. Muchísimas gracias. Alex, cuéntanos también cómo es el proceso que vienes haciendo en la tanatología, porque muchas veces, a veces, las personas no conocen mucho el término. Bueno, antes que nada, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Y esta parte de la tanatología viene con la forma de dos raíces, que es el tratado de la muerte. Sin embargo, no es que tenemos la muerte, sino que la muerte busca una muerte que se pueda vivir. Y justamente es el título de este live hoy. Este es el camino para bien vivir. Y justamente es eso, la muerte es un soporto, la vida forma parte de esta dualidad que nos permite tener un equilibrio. Y eso es lo que buscamos como anatólogos, acompañar a alguien en ese proceso de duelo, cuando han perdido a una persona, ya sea por muerte, o pueden haber perdido a alguien por un momento de la vida, el trabajo, todo es un clic en una muerte de algo, la pérdida de algo. Y los tanatólogos es lo que hacemos, acompañarlos. De tal manera que miren que tienen emociones, miren que se sienten, que pueden ir descubriendo un catálogo, a veces, 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 a veces. Entonces, nos enfocamos a trabajar desde la parte del logotipo, desde la terapia también, desde el coaching, aplicamos ahí también coaching tinetológico. Y en general, así se puede hablar de tanatología, ¿no? Es ese trabajar con la muerte para vivir más intensamente. Gracias, Alex. Y mi querida Chuy, entendemos que también acompañas en la tanatología y cuéntanos un poco cómo es el proceso a nivel grupal para que las personas vayan conociendo cómo se va dando todo el proceso de duelo. Gracias, Vanessa. Gracias a todos. Gracias a Generosa, a Alex, que estamos hoy aquí. Y realmente lo que nosotros hacemos, Alex y yo trabajamos en conjunto en grupos de tanatología, de personas que están viviendo duelos, que han tenido pérdidas. Y no importa el tipo de pérdida. Alex lo hacía, lo puntualizaba perfectamente bien. Tenemos pérdidas todo el tiempo, ¿no? Pero hablemos de una pérdida de un ser querido, las emociones que nos genera, las emociones encontradas, esos sentimientos y esa parte que nos va moviendo a decir, lo perdí, ya no lo voy a volver a ver. Y todas esas montañas rusas de emociones que nos va generando la pérdida de un ser querido. En eso trabajamos, en acompañar a las personas, en estar para ellos y que vayan viviendo su proceso de una manera natural, de una manera que no sea tanto el dolor. Se trabaja justamente en ir sacando el dolor. ¿Cómo les está impactando en su vida? ¿En qué áreas de su vida? Porque todas son afectadas. Pero ¿cuál ha sido más afectada para que se pueda equilibrar? Lleva un tiempo, sí. No es un tiempo definido porque muchas veces nos preguntan, ¿cuánto tiempo es lo normal? Depende de los afectos, de los apegos, de las circunstancias, del tipo de muerte, si era una muerte esperada, o fue una muerte inesperada justamente. Todos esos son factores que se van sumando, que nos ayuda a permitir trabajar de diferente manera. Es más o menos eso lo que hacen. Sí, básicamente, muchísimas gracias, porque la intención de este live es que conozcamos primero quiénes somos a través de la Escuela en Línea Positiva. Traemos varias propuestas a través de qué es esta temática del duelo. Hoy queremos hablar de acercarse a la muerte para bien vivir, y es bueno y conveniente que nos conozcamos para que entiendan el trabajo que se viene realizando a través de procesos de duelo y la pérdida de un ser querido. Yo como especialista precisamente en el área familiar, soy coach familiar, me ha tocado directamente acompañar a familias que en algún momento han vivido el duelo desde diferentes ámbitos, o sea, ya sea desde la muerte o ya sea desde la separación, que evidentemente también es un tipo de duelo. Y entendemos que son situaciones súper complicadas que hay que dejar un tiempo para que la persona, por supuesto, haga el duelo y en función de eso ir transitando cada una de sus etapas. Hoy por hoy entendemos que hay un aprendizaje en todo esto, ¿verdad? Y dentro del aprendizaje quizás sería importante que nosotros, como personas que acompañan el proceso de duelo, pudiéramos hablar de qué aprendizaje nos deja ese dolor de haber perdido a un ser querido. Cuéntame un poquito, generosa, qué aprendizaje te ha dejado a ti haber perdido a un ser querido. Bueno, el mayor aprendizaje ha sido la aceptación. La vida nos trae cosas, situaciones, circunstancias que queremos o no, que no las podemos cambiar. Entonces, aceptar eso, eso es tan fácil que dejemos de sufrir. Cuando dejamos de sufrir, solo hay dolor, dolor es inevitable. Claro que nos dolemos cuando perdemos algo, pero no es esa lucha y ese gasto de energía por querer cambiar eso que sí o sí está ahí. Y esto no significa resignación, sino que significa una actitud inteligente hacia eso que está, sin más. Cuando nosotros aceptamos, la vida te abre otras puertas, te abre las puertas hacia el bien vivir, porque dejas de sufrir. La mayoría de la gente no quiere mirar hacia la muerte, ni hacia el tema de la muerte siquiera. Hay mucha gente que dice, a mí no me preocupa la muerte, no tengo miedo a la muerte. Lo que no quiero es el dolor de la muerte. Y no nos damos cuenta que mirar hacia ahí, mirar hacia ese tema, es lo que nos causa dolor. Así como nosotros o una mujer embarazada le enseñan cuáles son los procesos para que nazca el bebé, siempre es muy aconsejable acercarnos, mirar hacia la muerte para ver qué es lo que puede haber ahí. Porque eso siempre es tranquilizador, como el de la mujer embarazada. Es tranquilizador saber. Porque es mayor el miedo hacia algo que desconocemos que la muerte misma. La mente nos genera un cúmulo de miedos, un cúmulo de cosas que no controlamos, que en cuanto lo bajamos a una cierta seguridad, a una cierta información, ese miedo deja de existir. Y solo está la muerte, que es inevitable. Es la unión de la vida. Entonces, para mí, el mayor aprendizaje ha sido la aceptación. Aceptar lo que hay en mi vida, sea lo que sea. Porque la vida siempre nos va a ir trayendo circunstancias que no podemos prever, que no podemos manejar. Ese es mi aprendizaje, la aceptación. Y qué bueno que se hable de la aceptación, porque muchas veces para nosotros es súper complicado aceptar esa situación que está presente. Y evidentemente, pues, sabemos que nos traen muchas heridas, muchos sufrimientos, pero que esa etapa de la aceptación es necesaria para que podamos continuar y avanzar, hacer bien vivir que es lo que queremos. Ahora, Alex, hoy por hoy, ¿cuál ha sido tu aprendizaje ante la misma situación, ante ese dolor de haber perdido un ser querido? Yo lo vería, y tiene que ver con lo que ha comentado Generosa, esta parte de aprender a ser protagonista, aprender a dar cuenta, porque todo tiene que depender de ti, no de lo que está afuera. Porque podemos ser papás, pero si no soy padre, porque tengo hijos, pero entonces, ya que ya no están esos hijos, ¿quién soy? Soy esposo, y el día que mi esposa no esté, ¿quién soy? Pero si yo empiezo a trabajar en mí mismo como protagonista, cuando yo he perdido algo, me doy cuenta que tengo que trabajar desde mi interior, como verme de ese sufrimiento, que me tiene ese rol de víctima, para decir, yo no quiero cumplir, quiero vivir este dolor, quiero avanzar en este duelo, y justamente eso es el duelo, es un proceso de trabajar tu dolor. Y cuando tú lo empiezas a trabajar a través de acciones, a través de conciencia, a través de hacerte también responsable de tu vida, empiezas a convertirte justamente en eso, protagonista. Empiezas a decidir qué quieres, empiezas a soltar todo eso que te está causando dolor, que si no, voy a seguir adelante, que sigo vivo. Esa persona se ha ido, en algunos momentos, lo hemos hablado así en nuestro programa de radio, el velo, lo que pasa después del velo, porque cuando alguien muere, como que todo lo vemos como velado, está ahí tapado, cubierto, nos asusta, nos da incertidumbre, ¿qué hay del otro lado? Y a veces, nuestro corazón nos está mandando la señal, diciéndonos, hey, como en un velo que podemos ver sombras, así siente nuestro corazón, está en algún lugar, algo pasó, ya no lo veo, ya no está aquí físicamente, pero lo siento, percibo algo, y cuando me permito creer en eso, empiezo a tomar otra vez ritmo, empiezo a tomar control de lo que estoy sintiendo, de lo que me está sucediendo, cuando descubro realmente qué está pasando en mí, en mi corazón, inclusive en mi cuerpo, porque puedo sentir una opresión, puedo sentir un nudo en la garganta, puedo estar llorando constantemente, cuando yo ya identifico todo eso, puedo empezar a tomar como soluciones, digamos, esas acciones que me van a permitir seguir, y a veces aprendemos cosas que parecen como muy mundanas, ahí en nuestros grupos de autoayuda, han llegado mujeres que dicen, perdí a mi marido, y me doy cuenta, que no sabía cambiar un foco, que no sabía cómo arreglar un apagador, que no sabía cómo arreglar algo de plomería, que no sabía cómo ponerle el gas al calentador de agua, y desde ahí se aprende, aprender a hacer cosas que antes no hacíamos, y desde el otro lado yo podría decir, bueno, pues yo no, a lo mejor yo tenía una esposa, ella hacía de comer, y ahora tengo que hacerme de comer yo, ahora yo tengo que poner a lavar la ropa, y planchar la ropa, que a lo mejor eso lo hacía mi esposa, actividades que nunca pensamos hacer, pero que cuando esa persona se va, tenemos que aprender, y eso es desde la parte mundana, pero también está el aprendizaje espiritual, darme cuenta, pues ahora sí que el recuento de los daños, que perdí, a quién perdí, la consejera, mi amiga, la cómplice, mi amante, y ahora tengo que aprender a vivir, sin todo eso que perdí, qué puedo yo recuperar desde mí mismo, y qué no, y eso también me va a llevar a decir, necesito una consejera, una compañera, una amiga, me quedo aislado, siempre me va a faltar, seguir en la pérdida, que aprendo, que tengo que ir llenando esos vacíos, que a lo mejor quedaron, desde dónde, desde quererme a mí mismo, desde tener redes de apoyo, desde decir, oye, tú ya viviste esto, ¿cómo lo hiciste? Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje, lo vería yo desde la parte muy mundana, hasta la parte muy espiritual, y también aprender, qué tan fuertes somos ante esas situaciones, porque nunca lo vamos a saber hasta que lo enfrentamos, y con eso concluiría, ¿no? Gracias Alex, y precisamente hablas de algo súper importante, porque en algún momento mencionas la espiritualidad, la espiritualidad es algo que no todos lo saben llevar, y sobre todo en el momento en que perdemos a un ser querido, dentro de lo que es la espiritualidad misma, como palabra y no llevándolo a la religión, hablas del aprendizaje de la resiliencia, porque precisamente qué tan fuerte soy ante esta situación, y esa búsqueda de ayuda que es tan importante, entonces tenemos la aceptación, llenar el vacío que hablaba Alex, el apoyo, el aprender qué tan fuerte soy, y la espiritualidad. Ahora Chuby, evidentemente cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, entendemos que todavía siempre hay mucho que aprender, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? Algo muy importante para mí ahora es saber poner pausa en nuestra vida, porque nos llenamos de actividades, y estamos todo el día para arriba, para abajo, corriendo, y de pronto nosotros mismos no nos damos ese tiempo, y si no nos damos el tiempo para nosotros, tampoco se lo damos a nuestros seres queridos, a los cercanos, al prójimo, y esa pausa de decir, a ver, hay un funeral, y nos damos ese tiempo de decir, voy al velorio, voy al funeral, voy a las misas, voy a los rosarios que se acostumbran aquí en México, y estamos los nueve días presentes, depende mucho de la conexión que teníamos con la persona fallecida, y con los cercanos a la persona fallecida, pero hablemos de que sea un familiar, todos pausamos nuestro ritmo de vida, y estamos dedicados a todo el hecho de lo que está aconteciendo, la pregunta sería, ¿por qué no en una vida cotidiana nos damos esas pausas? Ese es el aprendizaje, ¿qué queremos hacer con lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo? Porque nos llenamos de actividades y de cosas y de esto y del otro, y a lo mejor de manera justificante decimos, no tenemos tiempo. Tengo una amiga que me dice, no me alcanza la vida, y en realidad el tiempo ahí está, la vida ahí está, somos nosotros los que estamos haciendo con ese tiempo, con esa vida, y hacia dónde nos queremos orientar. Y regularmente pasa en un funeral que todos, no, sí hay que valorar, y las reuniones que vemos a mucha gente, familiares y demás que regularmente no vemos, y empezamos, nos vamos a reunir, hay que acercarnos, hay que convivir, pero nada más decimos, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo en realidad le ponemos, perdón, fecha para decir, sabes que sí, nos vamos a reunir el 1 de diciembre, por dar una fecha? No lo hacemos. Valorar a las personas. Es tanto el correr, que todos estamos en el rápido, 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 que incluso con las personas que vivimos en nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestros hijos, o quien sea, nuestra pareja, es ahorita vengo, voy, voy, y entonces a veces hasta de un piso al otro, sí, adiós, que te vaya bien. ¿Y qué pasa si ya no regresa? ¿Qué pasa si ya no va a estar con nosotros? Pues de pronto darnos esos espacios y esos tiempos de decir, ok, sí, salgo, te despido, o incluso acá manejo un choteo y la bendición. Y a lo mejor vamos, vamos a ponerle un nombre, perdemos 5 minutos, pero igual y los ganamos. Nos da paz, nos da tranquilidad, y eso mismo nos da felicidad. Valorar a los que tenemos. Y si todos lo hiciéramos, viviríamos un mundo distinto. Pero si hablamos de la pérdida, ¿en dónde quedamos cuando probablemente se fue la persona y estábamos enojados? ¿Cómo nos quedamos? Somos seres humanos que por naturaleza reaccionamos de acuerdo a las emociones, es accionamos en las emociones. Pero a veces las emociones, si reaccionamos así, nos generan culpa. ¿Y a dónde nos lleva la culpa, no? Vamos a tener esa culpa todo el tiempo porque se murió y estábamos enojados, o no le di el abrazo que quería, o no le di la bendición, o no me despedí, o ya no lo vi. Nunca sabemos cuándo ya no vamos a estar. Y sería imposible saber las fechas, ¿no? Es decir, imagínate que me dijeran, ah, pues te vas a morir tardía, pues me muero antes nada más del miedo, del susto, de la preocupación. Así es como se vive, cómo lo podemos visualizar, sí. Y nos pasa en los grupos que la mayoría de gente llega con esa culpa y ese arrepentimiento, es que no hice, es que no le di, y es que no sé qué. Y bueno, creo que sería importante tomarlo en cuenta, ¿no? Gracias, Vanessa. Así es, Chuy. Qué tan importante lo que acabas de decir, porque hablamos de tiempo. Y eso me hace en algún momento, quiero puntualizar que el hecho de no tener tiempo muchas veces nos lleva al sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa precisamente habla de cuando ya la persona está ausente, todo lo que no pude hacer, pero incluso en algún momento hemos escuchado no acostarse molestos, no despedirse de molestos, sino que realmente nos demos un abrazo y recordemos el amor y el encuentro que tenemos, ese vínculo que nos une. Y es precisamente por eso, porque va por allí la cosa, o sea, qué bonito es que el último recuerdo que yo tenga de ese ser querido, si en ese momento llega la ausencia, sea un abrazo, o decirte te amo, o decirte pese a lo que pasamos, o al discurso que tuvimos, recuerda que estoy aquí, y que estoy para ti. Y eso es importante, o sea, que nos quede lo bonito de la esencia que hemos vivido, y no ese sentimiento de culpa de lo que nos tenemos, ¿no? Ahora bien, para seguir avanzando, entendemos que cada etapa es súper difícil, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido, qué es lo que es más difícil de superar en toda esta etapa de duelo? Generosa, ¿cómo crees tú que es que realmente es lo que ha sido más difícil para ti superar? Intecta tu actividad del micrófono. Sí, ya está. En mi caso, ante la ausencia de mi hija, lo menos fácil ha sido reconstruirme, reconstruirme ante su ausencia, porque mi vida giraba en torno a ella. Entonces, como dice Alex, cuando una vida gira en torno a algo, todo ese espacio lo tienes que volver a llenar. Eso fue lo menos fácil en mi proceso. Pero cuando yo ya tenía herramientas, como ya había trabajado los aspectos de la muerte y había vivido circunstancias bien difíciles, pues yo tenía mis prioridades. yo tenía mi lista de valores y eso es lo realmente importante cuando hacemos un proceso, cuando participamos en grupos de acercamiento al duelo, cuando nos acercamos al tema de la muerte. No se trata, como cree mucha gente, de llamarla. No, 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 no. Se trata de cuestionarnos. Se trata de decir qué es lo que valoro. ¿Qué valoro si yo me fuera a morir? Igual valoro tener a alguien que me escuche. Entonces, yo escucharé más. Igual valoro que me cuenten las cosas de manera clara. Entonces, yo contaré las cosas de manera clara. Igual valoro tener las cosas solucionadas, tanto económica como humanamente. Entonces, trataré de solucionar las cosas a día de hoy. Porque como no sabemos, trataremos de estar más alineados. Sentir, pensar, decir y hacer. Y entonces, eso siempre, siempre produce bienestar. Porque llevas una vida en coherencia. Y eso es lo que se trata con los grupos de duelo. Tanto si has perdido a alguien, que es cuando generalmente la gente va, o cuando quieres prepararte para cualquier situación en la vida. Cualquiera. Porque acercarse al tema de la muerte, a ese gran miedo, hace que se nos vayan cayendo otros miedos mucho más fáciles, otros miedos más simples con los que vivimos cotidianamente. Y eso nos hace la vida mucho más serena y mucho más calmada. Ese es el gran aprendizaje. Acercarte a aquello que temes, porque detrás de eso que temes está el regalo. Así es. Valorar y estar alineados y precisamente vivir la vida con coherencia. Alex, para ti, en este caso, ¿qué ha sido lo más difícil de superar? Lo que, y lo voy a decir desde el lado de los hombres, desde el lado de cómo lo vivimos los hombres. Creo que lo más difícil es romper esas creencias limitantes. Porque nos enseñan que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser el pilar de la familia, que como hombre no puedes expresar. Y nos sucede mucho ver en los grupos de autoayuda que el 95% de asistencia es de mujeres. Y el 5%, y creo que me estoy viendo un poquito generoso. El 5% es de hombres. Y cuando llegan a ir, no expresan. O no expresamos. Y eso es lo que más duele. Sentir el dolor verdaderamente en tu corazón, que se está sintiendo en tu cuerpo, que las lágrimas están por salir. Y decimos, no. No voy a decir nada porque tengo que ser el fuerte. Creo que eso es lo más doloroso. Empezar a darnos cuenta que también podemos llorar, que también nos quebramos, que también cuando alguien se va, perdemos. O sea, sí perdemos. Esa mentalidad de ganadores que nos enseñan. Tienes que ser ganador. Si no, entonces no eres ese hombre fuerte, feo y formal, como decían mis, mi abuelita o mi mamá en su momento, ¿no? Cumple con las tres Fs y ese es el verdadero hombre, ¿no? Y si uno, creo que hoy en día todo ha cambiado y el verdadero hombre es alguien que es sensible, alguien que puede expresar lo que siente, alguien que puede ser soporte de alguien más y también decir, necesito ayuda. Porque cómo vamos a hacer apoyo de alguien y decir, sé vulnerables y nosotros no nos podemos mostrar desde esa faceta de vulnerabilidad. Y creo que eso es lo más difícil desde el lado de lo que a mí me ha tocado experimentar en mi vida, el querer ser fuerte y luego darme cuenta que sí necesito decirles, oye, me siento mal, me siento triste, quiero llorar, me siento solo. Y a veces en ese encerrarnos, yo le llamo así como que nos vamos como los tigres que están heridos, nos vamos a una cueva y ahí nos encerramos. Pero nos aislamos, no decimos nada. Y esperamos después, ah, ya, ya salí bien fuerte, pero en realidad puede ser que esa herida ya está entre comillas cerrada, pero por dentro no sabemos qué se guardó. Y al tiempo lo vamos a descubrir. Al tiempo me he dado cuenta que me ha tocado observar que, híjole, este duelo no lo viví. Este duelo se volvió silencioso. Este duelo ahora se manifestó aquí. Y entonces es cuando me pregunto, ¿no? Bueno, ¿cómo es que me perdí y no me encontré? Porque me aguanté un montón de cosas que no expresé en ese dolor. Y eso ha sido lo más difícil, creo yo. Y al aislarme, la consecuencia es que no valoramos a los que están cerca, a nuestra atención, a los que están cerca, que nos necesitan también. La hacemos de lado, porque estamos enfocados acá, me duele, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Y los que están a un lado, ¿dónde está mi atención para esos que están? Y lo decimos mucho en los grupos, para los que ya se fueron toda tu oración, pero para los que se quedan, toda tu atención, incluyéndonos a nosotros mismos. Y con eso cierro mi parte. Sí, y sucede que precisamente habla de esa vulnerabilidad que buscan en algún momento sensibilizar ciertas personas ante los hombres, porque efectivamente cuando ya en algún momento haces o manifiestas el hecho de que efectivamente te duele, bueno, en algún momento ya no te ven como esa fuerza que tienes y por eso se establecen esas creencias de las que hay esos ciertos tabúes que están allí presentes ante lo que es la pérdida, ante lo que es el duelo, ante el que no puedes llorar, el que realmente tienes que resistirte al dolor y entendemos que somos seres humanos simplemente. Entonces, cuando somos seres humanos, evidentemente allí es cuando más tenemos que manifestar nuestras dolencias y nuestras emociones, porque evidentemente lo que va a permitirnos es ese pasaje a la aceptación de lo que hablabas en hermosa. Ahora, Chuy, evidentemente todos hemos tenido que superar estas situaciones, pero para ti ¿cómo ha sido y cómo sigue siendo además? Gracias. Mira, en el proceso de inicio es complicado esa parte de dormirte pensando en la persona que ya no está y te duermes en esa angustia, en esa preocupación vienen todas las emociones y despiertas y lo primero que despiertas es abrir los ojos y empezar en esa conciencia de en dónde estás y demás y rápidamente te viene a la mente ya no está y ahí sientes el dolor, sientes la angustia, sientes la preocupación, sientes todas las emociones, ya no está y cuando pasa algo así empezamos a preguntar ¿qué pasó? ¿cómo pasó? ¿en dónde pasó? ¿por qué fue? y todo y creo que esa parte la vivimos en esa esencia de decir ¿qué pudimos haber evitado para que esto no pasara? pero de inicio sí te digo es aceptar la realidad de la pérdida es lo más difícil el proceso vamos avanzando en el proceso y lo vamos superando poco a poco pero de inicio el despertar y darnos cuenta de lo que estamos viviendo es muy complicado y todo el día estar pensando en la persona y estar recordándola y estar pero si esto pero si el otro y los clásicos hubiera cuando en realidad siempre lo hubiera no existe pero si hubiera hecho esto pero si hubiera hecho aquello y en realidad no porque ya pasó el tiempo el pasado no lo podemos cambiar podemos cambiar nuestro presente de aquí para que el futuro cambie pero el pasado no lo vamos a cambiar es el dolor que nos implica si lo vuelvo a repetir la aceptación de la realidad de la pérdida que ya no está que ya se fue y justamente todo este grupo todos estos equipos y demás que cada uno de nosotros hacemos de manera individual o grupal nos ayuda a que podamos acompañar a los demás en esas ausencias en esa pérdida en ese dolor cómo vivirlo que no se sientan solos y algo también lo que es muy complicado que mientras estamos en el proceso del velorio el funeral y todo lo demás estamos arropados con nuestras gentes con nuestros seres queridos con nuestros amigos con los que están ahí presentes pero cuando termina todo ya nos quedamos solos y regresamos a casa y estamos solos y el estar solo no es nada recomendable es cuando decimos ahí tenemos que buscar las redes de apoyo y uno mismo decir ¿sabes qué? hoy en este momento ahorita me estoy sintiendo mal necesito hablar con alguien y en realidad no necesitamos ni el consejo ni nada nada más necesitamos saber que ahí están y que hay alguien que nos puede escuchar el hablar lo que estamos sintiendo lo que estamos viviendo cómo lo estamos viviendo ayuda mucho nos da paz y es parte del proceso ese es mi compartir muchas gracias Shui porque evidentemente nos damos cuenta de que cada quien además vive las pérdidas desde su desde su visión aparte de eso desde el aprendizaje que hemos tenido también desde muy pequeños desde incluso lo que nos han impulsado como lo decía Alex yo recuerdo que yo viví la pérdida de mi abuela de manera muy diferente a como la vivieron los que realmente estuvieron muy cerca en el momento en que ella la perdió porque estaba lejos entonces evidentemente cuando ya me tocó esa ausencia pues había había incluso comentarios o frases que para mí no encajaban y no encajaban porque para mí no eran oportunas pero era porque yo estaba viviéndolas desde un enfoque y eso evidentemente también es sano evaluar todo lo que es nuestro entorno ¿verdad? y por qué digo yo esto porque precisamente cada uno de nosotros vamos a vivir el duelo de manera diferente y desde otra perspectiva de acuerdo a como nos vaya pegando la ausencia o desde o desde el vínculo que yo haya tenido con la persona que parte ¿no? entonces ¿cuál es el papel? porque ¿cuál es el rol que nosotros en algún momento tenemos en la familia y cómo vivimos la pérdida? porque precisamente es eso ¿cómo vives la pérdida desde tu rol en la familia generosa? Bueno sí tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un sistema y que somos parte importante en el caso en mi caso que que soy mamá cuando se pierde un hijo tenemos que darnos cuenta de que quedan otras personas porque hay mamás o papás que ante esa pérdida ante ese dolor pierden la energía o no tienen la energía suficiente para atender a los otros hijos ¿no? o a la pareja o a sus padres esa energía que está ahí tratando de tapar el dolor porque cuando no permitimos que ese dolor por medio del compartir en un grupo por medio de hablar de esa persona cuando no damos salida a esa emoción del dolor ese dolor lo estamos reteniendo y eso nos lleva una energía que no dedicamos a atender a los demás y tenemos que darnos cuenta también que los otros miembros de la familia como tú dices viven su dolor y necesitan ser escuchados y necesitan un abrazo y necesitan tiempo y necesitan atención y esa atención solo se da estando presente y cuando estamos en el dolor no estamos presentes y eso es de lo que se trata cuando se participa en estos grupos ayudamos a ver eso que hay que expresar expresar es sacar presión de dentro y hay muchas maneras de expresar y es importante cómo se expresa expresar es decir lo que siento cómo me siento ante una circunstancia y eso es liberador entonces cualquiera que sea el papel el rol en la familia en mi caso es el de mamá hay que dar salida en dar salida en un entorno acogedor en un entorno sin juicio en un entorno de comprensión y para eso se puede utilizar estos grupos de apoyo de información de duelo de aprendizaje de la vida en realidad porque ayuda en cualquier rol que te posiciones cualquiera que bueno lo que dice es precisamente vivir el dolor que es necesario porque estamos ausentes cuando vivimos el dolor y nos podemos acompañar a otras personas precisamente eso necesitan atención necesitan ser escuchados Alex desde tu punto de vista como ha sido tu rol en la familia cuando ante la pérdida como lo vives creo que ha habido como dos dos lados o dos caras las que yo he vivido una antes de ser coach y tanatólogo y otra siendo ya coach y tanatólogo entonces creo que la primera vez que yo viví esto y no sabía nada de cómo acompañar toma uno un rol pensando en lo que alguien debe hacer o no debe de hacer y somos como más estar en esos juicios debería de esto debería de aquello aquí estoy y digo cosas a lo mejor o palabras que no son tan coherentes en el sentido del dolor de que no podía yo decir oye siento estoy sintiendo todo lo que tú sientes no es cierto ya cuando empecé a estudiar dije no es yo no puedo decir que siento lo mismo que la otra persona puedo empatizar y y decir entiendo que es difícil que es complicado lamento mucho pero no puedo decir que siento lo mismo ni tampoco la otra persona me puede decir que siente lo mismo que yo y creo que ha sido aún sin saber nada ese aprendizaje de decir tengo que estar con la otra persona desde sus zapatos aquí estoy si me necesitas y no estar como como ahí aquí estoy y aquí estoy y aquí estoy sabes que nada más necesitas saber que aquí estoy y que si necesitas hablar con alguien está bien y si no también solo que no te sientas solo y ya desde el lado de ser tanatólogo a veces se complica porque cuando esa pérdida está dentro de la familia aún cuando tenemos el conocimiento la experiencia con otras personas en cuanto a las pérdidas en la familia resulta que no somos profetas en nuestra tierra y les podemos decir es que esto llévalo así haz esto otro te sugiero aquello no no tú no sientes tú no sabes lo que a mí me pasa y cuando nosotros lo decimos a una persona externa están más receptivos oye te sugiero que escribas oye te sugiero que expreses oye te sugiero que grites que saques ese enojo pero si lo hacemos con la familia dicen no 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 a mí dame mi tiempo entonces resulta que desde el rol del tanatólogo no no me funciona no no me funciona decirles qué pueden o no hacer qué sugerencias les puedo dar es difícil y nuevamente tengo que tomar ese rol de decir sabes que a ti te duele a mí también si en algún momento quieres hablar aquí estoy y me permito también vivir mi duelo porque sé que no puedo decir ahorita voy a ser el tanatólogo porque también me duele y también tengo que hacer una pausa como dijo Chuy y saben que en este momento no piensen en mí como tanatólogo piensen en mí como alguien que puede saber herramientas o tener herramientas que les puedo compartir pero que no puedo acompañarte porque sería como si fuéramos dos cojos apoyándonos ahorita y no vamos a poder correr vamos a ir para un lado y para el otro y ahorita no es ese momento ¿no? y que entonces creo que lo veo más así de permitirme ese espacio para mí sin soltar a los demás sí más atento a la atención es decir aquí estoy hay que estar más presente más presente pero sin presionar a nadie esperando a que me digan Alex necesito esto ¿puedes? seguramente voy a estar pero creo que desde el nuevo rol soy empático pero aún así me mido me siento como un poquito limitado en muchas cosas digo no en lugar de sentirme así mejor me volteo hacia mí y me dedico un tiempo y me dedico a reconstruirme y me dedico a ver qué vacíos me dejó para empezarlo a trabajar desde mí ¿no? y creo que eso es lo que yo he experimentado en cuanto al rol cuando he perdido a alguien claro y que tan valioso es que que seamos conscientes de que necesito reconstruirme y que necesito realmente rehacerme nuevamente para entender muchas cosas y para poder continuar mi camino aceptando esta pérdida ahora Chuy evidentemente la pérdida nos afecta a todos y tú como como persona en la familia ¿cuál es tu rol en este momento? o sea ¿cómo lo vives realmente el dolor de la pérdida? Primero tendríamos que definir quién estoy siendo ante la pérdida si soy la mamá el papá o la hermana o la hija o la tía o sea ¿cuál fue mi conexión con la persona? y lo decía en un principio ¿no? ¿cuáles eran mis afectos con la persona? y entonces llega un momento en que Ale ahorita lo decía y lo decía muy bien en el sentido de decir ah ustedes son tanatólogos ah pues ustedes o sea como que nos volvemos un referente ¿cómo lo está viviendo ella para ver yo cómo lo voy a vivir? y también es complicado pero básicamente creo que aquí es sacar todas las herramientas que tenemos para decir ¿quién es los afectados directos? ok la mamá el papá los hermanos la esposa los hijos uno dependiendo en el que rol estás lo vamos a vivir diferente entonces ese acompañamiento como mencionaba generosa en estar presente para los otros es importante el decir aquí estoy para lo que necesitas y no necesariamente es aconsejar o decir vas a hacer esto vas a hacer el otro porque como coach no podemos dar consejos porque lo estaría yo viendo desde mi punto de vista no desde cómo lo están viviendo los demás se vive complicado se vive diferente sí pero básicamente la atención es de nosotros hacia los afectados directos directos a su familia base a su familia de origen ¿qué pasa? Alex lo expresaba ¿no? cuando falleció mi papá yo no sabía nada de tanatología a raíz de la muerte de mi papá fue que empezamos a estudiar tanatología porque pasa mucho en las familias pero es que está llorando demasiado pero es que no lo dejes llorar pero es que no es bueno llorar es que cómo está sufriendo y en realidad todo el dolor y todo el proceso que se vive cuando alguien fallece es expresarlo generoso lo decía expresar sacar la presión que tenemos dentro pues cómo lo vivimos o cómo sería una práctica que nos llevaría a un buen funcionamiento es escucha tener una escucha activa que la persona que está interactuando con nosotros realmente se sienta que le estamos dando importancia a lo que nos está diciendo porque si nos está diciendo me duele es que el clásico muchos muchos decimos ¿por qué? o sea ¿por qué ahorita? ¿por qué no era su tiempo? ¿por qué se fue? ¿por qué yo todavía necesitaba hacer más cosas con él o con ella? escucharlos atentamente si nosotros estamos ah sí, sí pero espérame tantito no y esa es la presencia que requerimos cada uno de nosotros cuando estamos en duelo que realmente estemos al 100% en esa escucha activa aquí estoy para ti y estoy porque de verdad quiero estar y si yo llego y les digo cuentas conmigo tengo que estar consciente que lo que estoy diciendo de cuentas conmigo lo voy a cumplir y si no mejor no lo digo porque cuentas conmigo para lo que necesites y resulta que cuando me piden algo no voy a estar volvemos ¿cuál es el rol que queremos jugar? ¿que estamos jugando en la pérdida? ¿y cuál voy a cumplir? entonces es muy importante cómo cuidar esos detalles de decir si es mi tía y yo estoy confiando en mi tía que va a ser tal o cual cosa o tarea designada cumplirla si se requieren muchas cosas y a veces ni siquiera es necesario preguntarlos o sea nosotros conocemos a la familia conocemos a nuestros seres queridos conocemos el entorno de la familia y pasa que no necesariamente alguien nos va a designar qué hacer sino esa parte de decir a ver falta esto ya checaron esto oye mira podemos hacer esto o cuentas conmigo para esto y es importante cada uno de nosotros en el rol de la familia lo vivimos distinto pero cada uno vamos a los talentos que tenemos hacia cuáles son la espiritualidad que tenemos y respetarla respetar las decisiones que esté tomando la familia principal y generosa lo decía Vanessa lo decía ella les lo decía no sacar juicios porque lo estamos viendo desde fuera nosotros pero internamente se viven muchas cosas y vuelvo al principio de la montaña rusa de emociones hoy puedo estar tranquila y en paz y probablemente en la tarde esté enojada por el mismo proceso del dolor y la pérdida que se está viviendo y probablemente mañana esté en una negación absoluta decir no lo puedo creer no lo puedo creer y no lo puedo creer y yo misma no podemos saber exactamente qué nos está pasando cuando no conocemos nada del proceso del dolor cuando lo conocemos vamos identificando es más fácil se los digo con conocimiento de causa es más fácil identificar qué me está pasando pero cuando no lo conocemos sabemos que algo nos está pasando sabemos que estamos irritados sabemos que estamos tristes sabemos que hoy no me quiero levantar y nos pueden pasar muchas cosas no necesariamente todas van a pasar dependiendo si la persona dependiendo si los recursos que tenga y no hablo de recursos económicos hablo de recursos espirituales y qué tanto es la aceptación ok nos pueden decir una frase ya tienes un angelito en el cielo y yo siento que me queda un balde de agua fría y que no me digas eso pero si soy muy espiritual en el sentido de acercada o allegada a Dios en ese en ese aceptar que nacemos morimos y que vamos a trascender probablemente lo entienda más rápido o lo acepte más rápido y resignifique y resignifique la pérdida más rápido pero depende el rol en el que estamos y creo que básicamente lo que el mensaje que yo daría es el respeto a cada persona en su dolor y cómo lo está viviendo no todos lo vamos a vivir igual no y tenemos diferentes emociones sí sí las tenemos ese sería mi aporte gracias claro estar realmente en sintonía con todo lo que estoy viviendo en mi entorno todos quienes quienes son los que están también transitando el dolor y en algún momento precisamente entender que esa persona que está allí también sumida en el dolor que que de pronto no puede estar tan pendiente de ese entorno es como cuando vemos la depresión la depresión es una enfermedad y esa enfermedad no la podemos sacudir y decir vamos que que si puedes y adelante no hay que dejar hay que dejar que fluya y el dejar fluir es dejar fluir el dolor es dejar transitar el dolor es dejar que cure la herida es dejar que la persona pueda dar paso hacia esa aceptación y hacia todo el proceso que corresponde el duelo ahora el life de hoy acercarse a la muerte para bien vivir pero entendemos que que la muerte es una transición y la vida también es una transición o sea están presentes en este mundo y tanto es necesaria la vida como es necesaria la muerte ahora ¿cuál sería precisamente el vínculo de la vida y la muerte generosa? Bueno hay una frase que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal ¿no? ¿qué ocurre en las experiencias? aprendemos y ese es el vínculo entre la vida y la muerte ¿no? el gran castigo sería ser inmortales imaginaros no morirnos nunca decía Woody Allen que él no tenía miedo a la muerte solo que no quería estar allí cuando ocurriera eso es aprender aprender a sobrellevar lo que nos sucede en la vida porque la vida es un estadio en el que se nos da unas cartas y con esas cartas tenemos que jugar ¿no? cada uno decide qué mano tirar y eso es lo que tenemos que reconocer ¿no? y que resituarnos siempre ahí recalcular hacia dónde vamos ¿no? porque no tenemos el control solo podemos gestionar en un futuro más o menos cercano ¿no? y llevar la vida y la muerte con una cierta amabilidad y humor también como decía Woody Allen ¿no? llevar la vida hacia esa muerte que es inevitable desde ese humor amable hace no mucho fui a un homenaje fuimos muchas personas hacía un homenaje a una persona que había muerto un año antes de una manera sorpresiva tenía 50 años de edad y en ese homenaje que era que había muchísimas personas fue alrededor pues de celebraciones religiosas de mesas se compartió mesa se compartió baile se compartió música y ese es el aprendizaje ya que la vida te quita aprende qué es lo que te dio estamos hablando de personas en este caso la persona que ya se fue y fue un homenaje maravilloso en el que todo el mundo salía de allí diciendo yo quiero algo así cuando me muera porque se habló de esa persona de las cosas que compartió en su infancia amigos que hablaban de él de los chistes que hacía de cómo se había comportado en distintas situaciones todos esos regalos que tenemos constantemente y que no nos damos cuenta y había un denominador común entre todos los participantes que estábamos allí que era qué bonito qué bonito evidentemente la muerte estaba allí presente pero era desde el agradecimiento no nada es en balde qué me ha dejado a mí esta persona que era tanto 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 el aporte hacia los demás que el homenaje fue fantástico entonces quedarnos con ese homenaje hacia la vida así así es el homenaje entender un poco el legado de lo que me está dejando a esta persona esas huellas que son tan importantes no Alex el vínculo de la vida y la muerte ya estamos llegando casi al final vamos a tratar de hacerlo porque todavía nos falta una pregunta quisiera que la concluyéramos con broche de oro porque es importante porque precisamente generosa la la evocó pero me gustaría cerrar con broche de oro y también comentar un poquito todos los comentarios porque hay bastantes personas que han comentado adelante ese vínculo entre la vida y la muerte antes voy a hacerlo muy breve quisiera que que vieran este símbolo del yin y el yang justamente es estos dos pescaditos que tienen ahí dentro de un círculo con un ojito e imaginar que la parte blanca es la vida e imaginar que la parte negra es la muerte y que nosotros si alimentamos más esta parte de la muerte entonces va a predominar más sobre el color blanco y viceversa si alimento más la parte blanca que es la vida va a predominar más sobre la muerte pero lo importante es que esté en equilibrio dicen que entre lo que hace falta y lo que sobra lo que está en medio es la virtud y esa es justamente la virtud de mantener ese equilibrio ese equilibrio en el que digo esta muerte para qué me sirve esta muerte me dejó un aprendizaje esta muerte puede ser una oportunidad así como decimos momentos de crisis momentos de oportunidad momentos de muerte momentos de oportunidad son momentos en los que desde el humor como lo dice generosa pues yo veo esa oportunidad aunque duela y eso es lo que quisiera transmitir a los que nos escuchan a lo mejor en el momento del dolor si no tenemos ningún conocimiento decimos cómo lo voy a ver como una oportunidad pero justamente eso es lo que buscamos que a través de estos programas a través de lo que podemos transmitirles descubran que hay una oportunidad por mucho que duela una oportunidad de transformarte una oportunidad de cambiar y me voy hacia el día y la noche el día está vivo y empiezo a oscurecer y el día muere pero es el momento de ir a dormir el momento de ir a descansar el momento de que tú te recuperes de todo eso que gastaste y luego va a haber otro nuevo amanecer ese amar nacer de nuevo ese revivir de tu muerte para volver a nacer como el ave fénix se vuelve de cenizas vuelve a revivir y te das cuenta que tienes unas nuevas alas un nuevo camino por remontar que hay nuevos destinos y que puedes llegar hasta donde quieras nada más darte cuenta lo que tienes y esa es la oportunidad esa oportunidad de morir para volver a vivir de vivir y volver a morir y todo el tiempo es así lo vemos en la naturaleza hay un ciclo de vida se siembra se cosecha llueve hace sol siempre hay ciclos y esto es la vida y la muerte yo lo veo así como esa oportunidad y ese es el vínculo desde mi perspectiva que me gustaría transmitirles qué bonito Alex qué bonito porque de verdad es crear esa conciencia de que todavía hay vida más allá de la muerte todavía hay vida y está alrededor de mí adelante Chuy gracias hablemos del legado que queremos dejar sabemos que tenemos un principio y un fin que no somos seres infinitos que somos finitos porque nos pueden medir en el tiempo y entonces voy a traer las frases de Magdalena dice ser hacer y tener a qué le queremos dar más peso en nuestra vida podemos hacer muchas cosas y tener muchas cosas y el ser dónde lo dejamos cuál es el legado que queremos dejar porque sí puedo estar haciendo trabajando generando y dinero y bla 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 y mi esencia cómo quiero trascender en la vida cómo cuando pase el tiempo se van a acordar que estaba o existía o existió en algún momento la tía Chuy que dijo qué hizo la tía Chuy esa parte es como muy importante de qué legado queremos dejar en las generaciones qué venimos a hacer si cuando alguien fallece regularmente en nuestra cultura y en nuestra religión católica nos dicen que Dios guarde su alma para la vida eterna entonces estamos conscientes que seríamos como que almas eternas teniendo una experiencia humana y si esa experiencia humana la estamos teniendo en nuestro aquí y en nuestra ahora qué queremos hacer con esa oportunidad de vida que tenemos como almas de estar en este mundo de estar presente de estar aquí y tener esa oportunidad de decir que quieres dejar a la humanidad entonces vuelvo a legar que queremos dejar cuál a qué le vamos a dar más peso al ser al hacer o al tener en qué línea me quiero mover y eso sería importante como descubrir hacia dónde se va a inclinar la balanza porque regularmente el equilibrio es complicado porque si empiezo en el mundo y empiezo a ganar dinero y empiezo a tener todo voy a querer seguir ahí y si estoy en la esencia del ser humano probablemente el dinero sea necesario para sobrevivir o para vivir pero la esencia la despierto entonces mi alma va a tener una experiencia humana en este mundo y tengo esa oportunidad que quiero hacer con eso esa sería la reflexión sí sí y qué bonita reflexión porque todo concluye precisamente en aprender a sobrellevar lo que estoy viviendo lo que sucede vivir después de la vida vivir después de la muerte recibir ese ese legado y y tener un equilibrio ante esa situación complicada que se presenta esto me recuerda y pareciera que no no cabe la comparación me recuerda mi perrita que tuvo cinco seis perritos y lamentablemente uno vino mal formado y lo que es la naturaleza animal ella lo puso de lado porque ella necesitaba atender a sus otros cinco bebés entonces pareciera que no no lo razona pareciera que no que no lo que no lo piensa pero sí es un instinto animal de supervivencia donde ella tiene que proteger a los que están vivos entonces qué bonito es que nosotros tuviéramos aunque sea esa conciencia o ese instinto de poder decir sí efectivamente este ser querido no significa de que no me sirvió no 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 significa que terminó en su ciclo significa que me dejó esa huella que me dejó ese legado y que de alguna manera los que están a mi alrededor tienen vida siguen allí estando allí y me dan mucho amor entonces si nosotros nos sostenemos de ese amor qué bonito es entender que la vida sigue y que a pesar de la muerte que me está trayendo un profundo dolor si yo me tomo fuerte de ese legado pues eso me va me va a traer precisamente esa posibilidad de humorizar esto que estoy viviendo y de relativizar todo lo que lo que estoy viviendo trayendo las vivencias bonitas y todo lo que en algún momento esa persona me dejó entonces ¿seríamos capaces de ver la muerte desde la amabilidad del humor? esa es la pregunta ¿serías capaz de ver la muerte desde la amabilidad del humor entendiendo que el humor no es aquel que es jocoso sino es el humor que te libera es el humor que te trae felicidad que te da alegría que te descanse el alma cuéntame generoso o sea ¿serías capaz de verlo desde la amabilidad del humor y por qué no del humor? Es la del humor es esa relatividad que nos da poder acercarnos a algo que nos da miedo y cuando descubrimos lo que es nos relajamos ¿no? es como cuando vemos una imagen que da mucho miedo en la televisión pero si la observamos detenidamente descubrimos que es una careta entonces nos relajamos ¿no? y nos hace gracia pues es lo mismo es acercarnos a la muerte de esa manera con afán de descubrimiento y cuando lo descubrimos no solo nos relajamos sino que nuestras relaciones mejoran la educación de nuestros hijos es más consciente aprovechamos más la vida estamos más presentes en el ocio somos más abundantes en realidad porque la abundancia es apreciar lo que se tiene entonces cualquier acercamiento cualquier paso hacia hacia la muerte nos ayuda a vivir ¿no? cualquier persona que o cualquier camino que enseñe al ser humano acercarse a la muerte le ayuda a vivir mucho mejor y ese es ese es el camino tomarlo desde el amor y también desde el humor de manera relajada así es que no se te oye adelante Alex que podemos agregar pues nosotros estamos en México y se dice que en México nos reímos de la muerte y acaban de pasar justamente estos días el día de muertos porque pues hacemos calaveritas de dulce y otras calaveritas escritas y se vive de esa manera pero cuando llegan esas fechas y que ha pasado el tiempo de un duelo puede pasar creo que tiene que existir un proceso primero para poderlo tomar después con humor porque nos ha tocado ver cómo vive alguien el duelo y le decimos oye sonríe no, no puedo sonreír porque acabo de perder a alguien muy valioso para mí y estamos acá comentando muchas cosas y están serios y dicen ¿qué hago aquí? se sienten como extraños porque dicen ¿qué hago aquí? no puedo participar de este humor de alegría porque no no me lo permito regreso a lo que comentaba en un inicio esas creencias limitantes ¿no? y creo que entonces esa es la invitación que si te está costando vivir esta muerte con humor es momento de usar ese amor por ti de aprender nuevas cosas de permitirte sentir otra vez y volver a sonreír y muchas veces pensamos que sonreír es como ah esto es pecado está mal porque esa persona ya murió y cómo es posible que si murió yo esté feliz se vale se vale porque la otra persona simplemente transitó a una nueva dimensión que no conocemos pero que un día vamos a llegar ahí y llegará el momento en que otros llorarán por mí pero mientras yo estoy aquí es momento de reflexionar si todavía puedo sonreír inclusive hemos vivido momentos en los que decimos acaba de morir esa persona pero ahorita estamos recordando todo lo que hacía honrando su imagen honrando su recuerdo y de pronto nos llega una sonrisa y decimos estamos sonriendo pues sí porque te acuerdas cuando hizo esto te acuerdas cuando hizo aquello te acuerdas es una forma de abordar la muerte con humor con buen humor y no significa que estemos causando daño a nadie ya esta persona murió ya se fue está en otro desde la creencia religiosa está en un lugar mejor y por qué nosotros no podemos disfrutar esos recuerdos recordar algo bonito no nada más ya lo perdí pero te acuerdas todo lo que hizo por ti te acuerdas todo ese amor que te daba te acuerdas te acuerdas te acuerdas y como dicen recordar es volver a vivir y eso les dejaría si queremos vivir el dolor con humor recordemos volvemos a vivir y dejemos que surja no una carcajada a lo mejor pero sí una sonrisa y con eso estaremos haciendo algo por él o por ella o por ellos y también por nosotros con eso concluyo que hermoso Alex que hermoso porque es de alguna manera traer nuevamente la felicidad que esa persona te trajo un día y traértela aquí en este momento con sus recuerdos con sus momentos con todo lo que te hizo sentir Chuy cuéntame un poquito cómo se puede vivir desde la amabilidad del humor mira ahorita que Ale daba su participación me acordé del funeral de mi abuelita y estábamos en el velorio y llegó un momento en que todos los nietos estábamos reunidos y empezamos a platicar lo que vivíamos con ella y que cuando me regalaba los dulces y que cuando me daba las sabritas y que cuando me daba el refresco y que cuando me daba y fue un compartir de verdad que lo recuerdo con mucho amor porque fue justamente con humor o sea sabíamos que estaba falleciendo que estaba su cuerpo presente pero nadie nos fuimos al dolor nos fuimos todos a recordar las cosas bonitas claro que también depende de la situación o sea estoy hablando de mi abuelita y que había vivido una enfermedad que había sido un proceso complicado y que fue larga y entonces decíamos es que Dios mío por favor o sea ayúdanos porque nada más está sufriendo pero cuando la muerte es de una persona joven siento que duele más y los voy a decir como experiencia personal estaba yo en clases y la clase es de diplomado de yoga de la risa y de pronto teníamos que hacer los ejercicios y de verdad yo hice mi mejor esfuerzo por sonreír y la verdad es que yo no tenía el humor para sonreír o sea de verdad no es porque no porque me van a ver y van a decir que como me estoy riendo o sea como esa creencia limitante pero como no es que en realidad yo internamente no estaba para sonrisas y eso depende muchas veces de de esa impacto que nos da la muerte como nos está impactando si es necesario el humor si yo ahora que estoy viviendo este proceso del duelo justamente estoy recordando esas partes bonitas que tenía yo con mi sobrino esas 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 gracias que hacía de chiquito esos momentos de felicidad de alegría de más les puedo decir que cuando ya nos dan la noticia que ha fallecido yo volteé y se lo dije dios mío o sea no lo puedo creer o sea qué pasó y de verdad no es mentira esa sensación de que me tomaba de los hombros y me hacía tía tía chuy la tía chuy no te preocupes o sea vamos a estar bien y esa parte me dio esa sensación de decir él está en paz y yo también tengo que estar en paz por supuesto que sí lleva un proceso por supuesto que hemos tenido todas las emociones como lo he dicho todo el tiempo en esta conversatorio que tenemos pero a final de cuentas recordar las cosas bonitas nos permite traer ese humor no de la carcajada sino ese humor de decir gracias a dios que exististe gracias a dios por todo lo que me diste gracias por lo que compartiste gracias por las enseñanzas y resignificar de esa manera el dolor se minimiza creo que es así lo he vivido y entendemos que nosotros estamos aquí hoy en este momento hablando de acercarse a la muerte para bien vivir no para decir qué hacer porque ante lo que hay que hacer en realidad el corazón no tiene instrucciones o sea realmente las emociones no tienen instrucciones ni tienen instrucciones ni tienen manual sino para decir en este momento estamos aquí contigo te acompañamos hemos vivido lo mismo que tú lo hemos transitado lo hemos lo hemos padecido entendemos lo que puedes estar atravesando en este momento y cuando hablamos de humor precisamente es de sonreírle a la vida ante todos esos recuerdos bonitos yo me recuerdo que cuando la pérdida mi abuela fue muy fuerte para mí y esa pérdida me hizo traer esos recuerdos donde ella me decía yo quiero que seas feliz yo creo que realmente tú sonrías quiero que realmente cuando te acuerdas de mí recuerdes los momentos más felices que tuvimos juntas entonces es como de alguna manera honrarla bajo ese legado de decir todo lo que me dejaste y todo lo que tú querías de mí lo estoy cumpliendo pero no porque yo me esfuerzo a cumplirlo sino porque realmente tus recuerdos me mantienen te mantienen viva y es a eso de lo que hablamos que los recuerdos hagan que mantener vivo el momento que tú disfrutaste con tus seres queridos el momento que realmente te tuviste de la mano el momento que caminaste juntos que te tomaste un café un té que te abrazaste con ese ser querido y decir humor es decir el día que sonreí con ella el día que corrí juntos el día que nos caímos juntos el día que me apretó tan fuerte la mano ese día que sentí que estaba a mi lado entonces eso es sentirlo claramente ahora tenemos varios comentarios que con esto nos vamos chicos para poder quizás lo mejor dar una pequeña conclusión de lo que hemos vivido hoy no sin antes invitarlos al miércoles que viene el miércoles que viene vamos a estar en un webinar hablando del dolor por la pérdida seguimos hablando del dolor porque creemos que este tema se termina aquí no este tema tiene mucha tela que cortar porque es demasiado fuerte para nosotros atravesamos por una gran una gran travisión un gran sufrimiento y entendemos que hay etapas y esas etapas hay que cubrirlas les queremos invitar al webinar el dolor por la pérdida a través de las mismas redes que estamos conectando esta vez facebook linkedin y youtube por la línea positiva donde vamos a estar nosotros cuatro otra vez conversando ya esta vez del tema el dolor por la pérdida y vamos con los comentarios para ir un poquito comentando y no duden en comentar si creen necesario chicos por acá veamos esta Mónica Martí que nos dice buenas noches queridos compañeros Vanessa Alex generosa y Chuy que necesario es abordar este asunto muchas gracias por acá está Fabiola que nos dice gracias por abordar este tema tan sublime y necesario de abordar yo voy a agradecerle a todos por supuesto todas las personas que nos han agradecido de verdad les mando directamente por acá pero voy a puntualizar algunos que hacen comentarios de testimonio porque son bastantes comentarios chicos después los invito a que vayamos a las redes para ayudar a responder por acá por ejemplo Mónica nos dice cuando perdí a mi madre me quedé me quedó un gran aprendizaje todos los días hay que vivirlos como si fuera el último hay que expresar nuestros sentimientos a los que queremos porque esperar un te quiero aún te necesito todos necesitamos del amor y los abrazos bastante más a menudo de lo que lo damos y los recibimos así es y por acá Mónica también nos dice es un poco más largo pero dice y yo al haber estado tan cerca de la muerte me ha demostrado que soy mucho más fuerte de lo que creía he aprendido a celebrar la vida de alguien y agradecer a la vida que me cruzara con ángeles de luz me enseñó a saber quiénes eran realmente mis amigos a relativizar y a discernir los problemas que son realmente graves me enseñó a valorar infinitamente mucho más el tiempo que pasó con mis seres queridos también expresar mi gratitud por todo lo que la vida me regala cada día y sobre todo y bueno lamentablemente no ocupo en el mensaje pero entendemos el fondo del comentario y después Beatriz nos dice la muerte de mi padre fue muy dolorosa pero creo que el humor al que se refiere es a sentirme tranquila porque ahorro sus recuerdos y me siento tranquila porque dejó de sufrir debido al vicio del alcoholismo después tenemos varios comentarios de agradecimientos y y de todo lo que son las aportaciones que hemos dado hoy ¿qué podríamos decirle a las personas que están comentando sus testimonios? ¿quién quisiera compartir de los que estamos acá? ¿qué podríamos comentar Alex? adelante pues decirles que se dice ahí hay una una frase que cuando se empieza a perder el sentido de la vida empieza a tomar sentido la muerte y que si se sienten en ese caso es entonces momento de retomar y buscar un nuevo sentido de vida y como lo decía alguien que de los que nos mandó sus comentarios no sé si fue bueno no me acuerdo quién fue su nombre perdón pero decía me encontré con ángeles de luz cuando nosotros pensamos que ya todo está perdido pero nos damos la oportunidad de decir si quiero encontrar un nuevo sentido de vida vamos a encontrar que el universo empieza a moverse que Dios empieza a moverse y te va a dar esas personas que tú necesitas para volver a vivir y que se permitan tener esa oportunidad tengan fe en ustedes mismos ustedes mismas y fe en aquel en el que ustedes creen eso sería gracias así es básicamente la intención es que cada uno de nosotros vayamos concientizando todo este tema de la pérdida y del duelo y la intención es que podamos consultar directamente con nosotros pueden hacerlo sin ningún problema yo les estuve colocando directamente los teléfonos que pueden contactar e incluso el correo electrónico que tenemos para ustedes para que de alguna manera si necesitan contactarnos pues nos contacten vamos a estar haciendo varios webinars y un masterclass en torno a un proyecto que estamos manejando de cómo superar el duelo pero la intención es que si quieren contactarnos desde ya escriban a superatuduelo arroba en línea positiva punto es donde vamos a poder contestarle directamente e igualmente a través del whatsapp podemos crear un grupo de superar el duelo para que ya directamente podamos contactar directamente ahora hemos terminado el día de hoy la frase final chicos adelante generosa le preguntaron una vez a un maestro cuál era el secreto de su serenidad y dijo colaborar incondicionalmente con lo que ocurre y eso es la aceptación adelante Alex pues darnos cuenta de que cada día es una nueva oportunidad de volver a nacer y de volver a sonreír y la mía es si se puede vivir y florecer ante la adversidad no te escuchamos Vanessa perdón no nos queda más sino decirles que estamos aquí desde nuestras vivencias desde nuestro testimonio y desde nuestra experiencia para poder acompañarles a superar el duelo conociendo tu duelo va a ser muchísimo más fácil poder enfrentar todo lo que estás viviendo necesitas transitarlo y por qué no trascenderlo mucho más allá de eso te invitamos al webinar recuérdalo el próximo miércoles a las 22 horas este fue a las 21.30 el próximo será a las 22 horas y estaremos hablando de webinar del dolor de la pérdida es un webinar y ya directamente por las redes sociales estamos conectando a través de en línea positiva linkedin y youtube no nos queda más que decirte que la fuerza y el poder está en ti concientiza el dolor es necesario concientizarlo es necesario vivirlo y una vez que seas consciente de ese dolor ser consciente también de tu entorno para que comiences a tomar fuerza con los seres queridos que tienes a tu alrededor y puedas continuar transitando esta pérdida entendiendo que también la felicidad está en ti o sea que toma de la mano la felicidad y esos recuerdos bonitos de esos seres queridos muchísimas gracias gracias generosa Chuy y mi querido Alex por haberme acompañado directamente al live un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene que así sea transiciones 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 y nos vemos un abrazo a todos